Bueno, Netflix nos ha traído una nueva serie de terror producida por Mike Flanagan. Esto ya es casi traducción que por estas fechas nos llega la serie de terror de Mike Flanagan, en esencia. En esta ocasión nos trae una adaptación de una novela juvenil de Christopher Pike que está tremendamente bien. La novela, la serie también está bien. No tan bien como la novela, pero está bastante bien. De hecho, me ha gustado mucho. Son 10 episodios que se puede hacer un poquito largo porque hay momentos donde todo gira una vez y otra a repetir los mismos patrones una vez y otra. ¿Qué nos cuenta este club de la medianoche? Pues la verdad es que es una historia que es bastante chunga. Y cuando digo chunga es porque te hace sentir regular contigo mismo, porque no deja de ser la historia de un grupo de chavales que se están muriendo de cáncer, en esencia. Es un sitio de centros paliativos donde van los chavales jóvenes de 18 o 19 años a morir, básicamente. Y allí llega una chica que ha pedido ir allí voluntariamente porque ha investigado y ha visto que una paciente de la que estuvo allí recluida en los años 60, pues se curó milagrosamente, si sabe muy bien por qué. Y ella piensa que tiene que ver con algo que ocurre en ese sitio. De que es el sitio, tiene una cierta de, pues digamos, poderes o lo que sea, porque hace que aquello funcione y se cure en la gente, en esencia. Ni más ni menos que eso, ¿no? Así que va a esta casa de retiro y descubre que por las noches, a las 12 de la noche, los chavales se quedan en la biblioteca para contarse historias de terror. Historias de terror que todas las historias de terror tienen algo que ver con ellos mismos y con su subconsciente y con cosas que le pasaban adaptándolo por lo que vienen siendo historias de miedo, ¿no? Entonces los episodios tienen diferentes puntos. Durante 20-30 minutos del episodio nos cuentan, pues, cosas que les están ocurriendo a los personajes, en esencia, que hace que la trama avance, sobre todo sobre el misterio que rodea a la casa y después tenemos la historia semanal, la historia del programa, ¿no? Como aquí ya no han lanzado la serie de un tirón, pues sería la historia de la semana contada por el chaval de la semana, ¿no? Pero como la vez de un tirón, pues prácticamente, pues, son una asociación de historias de terror. Unas son mejores que otras, otras son peores, muy malas. Por ejemplo, a mí la del asesino en serie, el chaval asesino en serie del martillo, pues no me gusta nada y es la que más por sacodán porque la alargan durante tres episodios y es personalmente la que menos me gusta, pero hay algunas tremendamente buenas. De hecho, la de la carretera sin fin, esa me parece extraordinaria. También me gusta mucho la de la bailarina, también me flipa, eso de que se convierten dos personas, ese pacto con el diablo, me parece maravilloso. Y bueno, las actuaciones de los chavales están, en general, bastante bien. Y como tienen que hacer de chicos de 18 y 19 años y te dan 20, 22, incluso alguno a lo mejor tiene 18, pues dan el pego, dan el pego porque no les ponen como si tuvieran 14, les ponen como si tuvieran 18, 19 años. Entonces, sí funciona, sí funciona y sí te lo crees. Te crees que esta gente, pues tengan adolescentes recién terminado la adolescencia a punto de entrar en la edad adulta, ¿no? En esencia, ¿no? Y funcionan muy bien. Los actores están bien, la actriz protagonista, pues lleva el peso de la película, la lleva en Bajos Os Hombros y lo lleva bastante bien para ser tan joven y todo nos deja, pues eso es lo que va descubriendo, pequeñas pistitas que va descubriendo una cosa y otra y otra hasta llegar al final de temporada, donde te lo dejan todo cerrado en apariencia, pero también con una pequeña clavija abierta, una puertecita abierta para que puedas meterte allí y tener una segunda temporada. Segunda temporada que dudo mucho que vayan a hacer porque la primera temporada está siendo un relativo fracaso, no está hablándose mucho de ella en redes sociales y además los visionados tan pocos que hayan sido espectaculares para Netflix. Sin embargo, yo te la voy a recomendar. Te voy a recomendar porque es una serie de adolescentes diferente, es una serie de terror que en algunos momentos da bastante susto, Mike Flannan sabe dar sustos, es así, y sabe crear atmósferas, que es lo que a mí me gusta en las películas de terror, más que es que me den muchos sustos que crean atmósferas que vayan incrementando mi sensación de desasosiego. Y bueno, pues entre el desasosiego del terror, de los fantasmas y de lo que nos cuenta la historia y el desasosiego de ver a estos chavales en la flor de la vida muriéndose, pues esta película te deja el cuerpo corta y te conto y con eso, os lo recomiendo, ya os digo, se ve en un par de días, son 10 episodios de 45 minutos, se deja ver bastante bien y es muy recomendable. Está en Netflix, lleva dos semanas de estar y correr antes de que, porque como no la veáis mucho, pues no, la segunda temporada de Nueva Magia con la gana de ver cómo termina esto. Ya está aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado dale un buen like, compártelo con tus amigos en redes sociales, si no te ha gustado, pues no le des like, ¿qué quieres que te diga? No le des like y no lo compartas con tus amigos en redes sociales, pero por lo menos te ves el vídeo, si quieres, me dejas un comentario diciéndome, pues eso, que lo hago muy mal, que puedes decirlo. De hecho, en no solo film, me lo dicen todas las días, todas las semanas me dicen, hay un crítico que no tiene ni gracia, no tiene ni idea y que es un rollo. Bueno, pues no me veas. Es tan sencillo como eso. Bueno, pues nada, pues simplemente deciros que podéis seguirme también en mi canal de secundario, que es Marvel IDC, donde hablo de noticias de Marvel IDC, y donde no me he comido la cabeza a la hora de ponerle un nombre a un canal sobre Marvel IDC. Se llama Marvel IDC, no al grano. Hay, sobre todo, su voz short, aunque aquí también su voz short, pero sobre todo su voz short. Y simplemente deciros que mi nombre es Tony Camacho, que esto ha sido La Cueva del Gunique, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Soy el que no llora con Braveheart, pero es que prefiero Waterworld. Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.